Castilla-La Mancha contará este otoño con una legislación específica en ciencia e investigación que será el germen de una agencia regional al servicio del desarrollo de proyectos basados en I+, D+, I. Ha sido avanzado el presidente del Ejecutivo Autonómico, Meliano García Pagé, durante la visita que ha realizado este lunes a las instalaciones del Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible de Puerto Llano. Nos comprometemos, y quiero decirlo con claridad, a estar los próximos años invirtiendo en investigación, aportando en investigación, en ciencia e investigación, por encima de la media del crecimiento de la comunidad autónoma, sin ningún tipo de dudas. Eso tiene mucho que ver con nuestra universidad, pero tiene que ver con muchos otros centros, que espero puedan ser gobernados de una manera inteligente y planificados en una ley que en otoño queremos incorporar al Parlamento. El presidente regional ha subrayado la importancia de seguir apostando por la innovación como uno de los ejes estratégicos de futuro para la comunidad autónoma, razón por la que se ha comprometido a incrementar la dotación presupuestaria en Imas de Masí a partir de este año, por encima de la media del crecimiento de la propia región. Tal y como ha subrayado García Pagé, investigación, tecnología, industria y energía son conceptos de especial relevancia para construir una economía sostenible, respetuosa con el medioambiente y, al mismo tiempo, que mantenga los niveles de competitividad. Una apuesta por el Imas de Masí extrapolable a todos los ámbitos de la gestión pública, como es el caso de las mejoras que el Gobierno regional viene aplicando desde el inicio de la legislatura en el ámbito de la alta tecnología sanitaria. En este contexto, el presidente regional ha avanzado la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de este martes de un cardioplan dotado con 54 millones de euros que situará a Castilla-La Mancha entre las regiones más avanzadas tecnológicamente en el tratamiento y prevención de enfermedades cardíacas. Mañana, sin ir más lejos, ya también se lo anuncio, aprobaremos un cardioplan, 54 millones de euros en inversión en tecnología relacionada con el tratamiento cardíaco para que Castilla-La Mancha se coloque entre las primeras comunidades autónomas, las más avanzadas en el tratamiento de esta importante dolencia. Tal y como ha explicado García Pagé, este programa se extenderá a lo largo de los próximos cuatro años e incluirá tanto multitud de dispositivos para pacientes como el reforzamiento de las instalaciones de los centros hospitalarios de la región. Durante su visita, el presidente Castilla-La Mancha ha conocido de primera mano diversas instalaciones del Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible de Puerto Llano que responden a las líneas estratégicas que son la base de desarrollo de sus laboratorios y de las actividades tanto externas como internas.